Es el documento que recoge el análisis de las patronales turísticas cuando se cumple una década de la ley de renovación y no puede ser más demoledor. En 10 años más, según sus datos, no quedará planta extrahotelera. Se basan en la evidencia de que con cada crisis se pierden establecimientos, especialmente los extrahoteleros. Tenemos por delante un grave problema en Canarias. Es decir, si nos quedamos con las grandes cifras de que estamos llenos y que estamos batiendo récord y demás, mi modesta opinión es que nos estamos equivocando. Porque aunque sigamos atrayendo turistas, nuestra planta alojativa tiene problemas importantes. Desde que se aprobó la ley de renovación, solo se ha rehabilitado el 5% de las infraestructuras. Las patronales lo atribuyen a la lentitud administrativa que hay para cualquier tipo de trámite. Hay hoteles que se quieren hacer, que están esperando a que haya un órgano ambiental que les pueda significar que ese proyecto cumple. A eso no hay derecho. Tenemos tantos comerciales de hace 40 años que necesitan unos planes de renovación que les den la posibilidad de un uso mixto, un cambio de uso, porque es la única forma. Las patronales plantearán todas estas preocupaciones al nuevo gobierno al que pedirán más actuación de la inspección e incentivos fiscales. Como ha dicho Antonio Ormiga, el presidente de Fuerteventura.